Hola amigos de YouTube, en este vídeo comenzamos con los desafíos diarios de la serie 23 de la temporada de otoño. Hoy nos piden que visitemos la fiesta de verano en el estadio Horizon al volante de cualquier Ford Fiesta. Bien, nos movemos hacia donde está el estadio de Horizon y solamente nos tenemos que meter dentro del estadio para que nos den este desafío por completado. Y bien amigos, hemos llegado ya al final de otro vídeo. Yo me despido. Recuerda que yo soy Egus Estrella y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!